Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de VíctorVenta91 Estamos aquí en Light Crusader y bueno, estamos con la misióncilla esta de los 8 mundos con los 8 magos atrapados Solo nos quedan dos mundos y bueno, en los dos últimos capítulos estuve manqueando bastante con ese boss que no podía derrotar Que al final gasté 85 magias en él, luego no sé en qué más manque... Ah, bueno, sí, en un puzzle con una bola que con el hielo de resbaladizo no podía completar Y bueno, nos quedan dos mundos, vamos a ver si me meto bien en ellos Este ya lo hicimos Voy a meter random hasta que aparezca un mundo que no me suene porque... Vale, este también lo hicimos justo, acabamos el anterior capítulo con ese mundo Este mundo también lo hicimos Vale, otra vez este Porque intento meterme bien en los mundos pero luego me sale el que le sale los cojones Así que voy a meterme random hasta que aparezca uno que no hayamos hecho Vamos a ver, y solo nos quedan los de derecha e izquierda, así que... Si me meto por derecha y por izquierda deberían aparecer O igual hay mundos que se repiten y estoy cagándola, pero bueno De hecho voy a mirar a ver si me suena la siguiente sala Sí, este mundo ya lo hicimos Así que vamos a ver si consigo meterme en el mundo que procede ahora para este capítulo Vale, también hicimos este No sé, no sé, no sé por dónde meterme para que nos deje entrar al mundo que... Este mundo no lo hemos hecho, vale, perfecto Vamos a ver qué contiene este mundo Vale, parece que no pasa nada si... Ah, vale, creo que ya sé lo que hay que hacer Es como el... Vale, tenemos que reiniciarlo Por cierto, la musiquita del fondo mola un gato Vale, aquí dos Eh, ¿por qué fallo? Eh, había hecho dos aquí y tres aquí Mmm... Yo qué sé, voy a probar otra cosa, a ver Vale, igual es la última que se ha encendido, ¿puede ser? Ah... Vamos a suponer que ha sido eso porque no tengo ni puta idea Bien, zombies Parece que es un mundo del... Pseudo presente Pero que está infestado de zombies Lo digo más que nada por la carretera y por la forma de las calles y tal Pero... Con los zombies O sea, sería el presente pero con zombies o algo así Vale, vamos a eliminar a este enemigo Vale, te vas al pozo, nos tiras 40 gp Y vamos a continuar Vale, vamos a hacer lo de antes Parece que es el último Ha acabado aquí Ahm... Pues igual va a ser que es ese el puzzle Pero bueno Vamos a seguir pegándole al último que se... Que se encienda Porque parece que es así como se resuelve Ya que antes he... Mira, he envenenado Ya que antes he seguido el orden Y me salía fallo desde el principio Así que bueno, vamos a suponer que es así Vamos a utilizar un honey de estos Y sigo envenenado No curaba el honey y la... O sea, la miel y el envenenamiento Vamos a probar la poción azul Vale, curado Todos muertos con nuestra super puta magia Y vamos a continuar Vale, otro puzzle de estos Vamos a ver Y ahora son 6 Vale, sí, pues mi planteamiento era correcto Vamos a seguir avanzando Estos van a caer muy, muy, muy fácil Si tenemos esta magia Vale, perfecto Ya solo queda uno Le vamos a matar espazos Para no gastar mucho más Oh, y... Ya hemos completado el mundo De puta madre Vale, chavales Solo nos queda un mundo por completar Así que vamos a ver Si lo encontramos rápido Estamos cómodos ahí Siempre nos dicen lo mismo Así que bueno Ya tenemos 7 de los 8 magos liberados Vamos a ver si consigo meterme al... Al último mundo Este es el que acabamos de hacer Sí, sí, sí Vale, pues a ver si consigo entrar en el último mundo Porque me voy a tener que meter aquí 20.000 veces para conseguirlo Vale, otra vez este Si estuviera un poco más claro El cristal y tal A ver, yo desde aquí Si tiro hacia ahí Debería... Vale, y ni siquiera entro Si tiro hacia el cristal Debería meterme en el mundo que nos falta Pero este ya lo hemos hecho Sí, este ya lo hemos hecho Era el del tanque Aunque no recuerdo que empezara con dos soldados Voy a investigar la siguiente puerta por si acaso Pero no recuerdo que empezara así Por si acaso hay dos repetidos o algo así Y estoy haciendo un poco el tonto Ah, de hecho soy gilipollas Puedo mirarlo en el mapa Vale, nos falta el de arriba Sí, 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 si miro el mapa Bueno, se me había olvidado eso Que los mundos que hemos despejado Salen abiertos en el mapa Entonces, vale, voy a volver hacia atrás Lo siento por este minutillo perdido Y el mundo que me falta No era el de la izquierda Sino uno de los de arriba Parece porque nos falta el... Sí, nos falta el hueco de la izquierda De arriba a la izquierda Así que vamos a meternos por aquí Vale, el mundo de hielo ya lo hicimos Voy a meterme si no a voleo Y a ver cuándo sale el mundo Este también lo hicimos Hasta que me salga Porque no tengo ni puta idea De cómo entrar Vale, este también lo hicimos Ahora me estoy metiendo... Vale, creo que va a ser En vez de por los lados Por las caras del cristal Vamos a ver en esta cara del cristal Vale, la he cagado Uf, a ese encuentro del último mundo ¿Por qué no lo encuentro? Vale, este también lo hemos hecho Vale, sí No eran los lados por los que nos metemos Son las caras del cristal Así que igual si salto Este es diferente al anterior Sí, estamos en el último mundo Había que saltar para el último Menos mal que se me ha ocurrido saltar Porque este también es un mundo De estos de Segunda Guerra Mundial Pero... Claro, yo creía que se iban a repetir o algo Menos mal que se me ha ocurrido saltar Vale, antes de nada Vamos a curarnos Yo creo para ir Al 100% A la siguiente zona O casi al 100% Y vamos a continuar Si antes hemos tenido un tanque de boss ¿Qué tendremos ahora? Espero un helicóptero o algo así Estaría guapísimo Vamos a ver Bien, nos tiene una magia Que nos hacía bastante falta Y voy a aprovechar para curarme Para coger eso Vamos a ver, un pan Aquí, cambiamos pan por pan Vale, perfecto Una fuente Así que va a haber otro boss Vamos a tener un montonazo de bosses también En este capítulo Vamos a ver No es una musiquita de boss Así que, hostias Es una especie de Metal Gear Pixelado de la hostia Vale, con la magia que diga Cae bastante Así que vamos a seguir metiéndole magias Vale, perfecto Cae el enemigo A ver si nos dropea algo Estaría bien Sobre todo magia Vale, parece que después de la fuente No ha habido No ha habido boss como tal Ha habido ese mini boss Pero No un boss como tal Vamos a ver si Puedo eliminar a estos a base de magias Y nos ha tirado Espera, espera Como sea la última LOL Hostia, no es que sea la última Esto WTF Pero se supone que Solo hay armaduras y guantes hasta aquí Y solo había espadas hasta aquí O sea, que nos han tirado una armadura secreta O algo así Estoy flipando ahora mismo, gente Hostias Vale, pues nada Armadura secreta conseguida Y ahora Voy a ver cuánto me quita Antes nos quitaba 7, creo Ahora nos quita 3 Mucho menos de la mitad de la vida O sea que hemos mejorado Nuestro equipo Infinitamente Hostias Armadura secretísima Que hemos conseguido Lo estoy flipando todavía Y hemos conseguido Al último mago Hostias Vamos a ver ahora Qué pasa Porque se supone que Con la Light Crusader Y los 8 magos Ya podemos derrotar a Ramia You must defeat now The Necromancer O sea Jumping to the crystal No jodas que es el combate final Y... Debería hacerlo en el siguiente capítulo Pero no os voy a hacer esa putada Hostia No jodas que estoy ya En el final del juego Voy a grabar Voy a grabar por si acaso Voy a grabar De las dos formas Voy a grabar Porque como se da esto El final Eh... Vale... A ver Vamos a Guardar aquí Y vamos a Guardar aquí Y vamos a Guardar también Eh... Por aquí creo que estaba La de guardar Sí, aquí está Vamos a guardar también De aquí Como sea esto El final del juego Y encima Con esa armadura secreta Que hemos conseguido Y me acabo de quedar Flipadísimo con lo de la armadura Vale, vamos a curarnos Y vamos a Dice Defeat de Necromancer O sea Tenemos que enfrentarnos A Bloodrook ahora Vamos a A ver Voy a hablar otra vez con estos Estoy gastando la magia sin querer Vale, vamos a esperar A que hagan su magia chunga Y saltamos al cristal A ver que nos espera Vale Parece un Mundo normal Vale, sí Pero este no es Bloodrook Vale, parece que es ser Un Negromante normal Pues nada Esto debería ir Para el siguiente capítulo De hecho Ya que no es el final del juego Sí que lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Así que bueno Ya hemos visto un poquito Del boss O... ¿Qué cojones? Nada, que le follen No lo voy a hacer En el siguiente capítulo No lo voy a dejar Así Así que lo vamos a hacer En este capítulo Aunque quizá Debería comprar magia Y demás Sí, porque no lo estoy quitando Ni mierda ¡Hostias! Vale, aquí me sigue dando Joder Vale, ya está perdiendo vida Voy a curarme por si acaso Pero... Uf, este está jodido Vale, para esto Habrá que correr rápido Antes de que se vuelva en fuego Y parece que no le quito nada Con la espada Creo que le he quitado uno ahora Vamos a ver ahora Le quito uno Como haya que derrotarlo con magia Voy jodido ya de magia No sé como... Igual solo con el fuego No sé Vale, con el fuego le quito cinco Así que tengo una oportunidad Si le acierto todos los fuegos Vale Voy a intentar la base de fuego A ver si no fallo mucho Vale, de hecho lo estoy fallando todo Vale, la magia rebota en sus bolas Mmm Uf, pues me estoy quedando sin fuego Así que... Oh, y ahora ha cambiado de patrón A ver si ahora le puedo dañar Con la espada Vale, le quito tres ahora con la espada No está mal Bueno, sí está mal Pero es mejor... Mucho más que antes Voy a curarme por si acaso No me fío nada de este ataque Vale Vale, terremoto Se esquiva saltando Uf, tiene muchísima vida Aguanta mucho Y le quito muy poco Te vas a comer un fuego ahora, colega Ahí está Siete de vida menos Y ahora solo le quito de uno en uno Bueno, ahí le he quitado cuatro más Ya lo tengo casi la mitad de la vida, gente Vale, ahí le he quitado un poquito más Vale, aquí va a haber que curarse Estoy gastando muchísima curación Y me estoy quedando muy jodido Vale, baja, 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 baja No consigo pegarle Joder Ha vuelto a la fase de rocas Nos va a tirar el fuego ahora Y siempre me como como unos 40 de daño ahí Vamos a ver si le puedo pegar ahora Es bastante jodido este boss, eh Vale, ahí le puedo dar dos hostias Estoy muriéndome calor, gente Uf, no le quito nada Ahí está, cinco menos Dame un segundo, gente que ha hecho un trago de agua Que esto, es que no consigo matarlo, gente Y menos mal que tengo esta armadura Esta armadura secreta Que si no estaría jodidísimo Vamos a ver Vale, vamos a curarnos No he probado Pero igual estas columnas Hacen algo Que parece que no No, parece que no Buah, y fallo una de mis pocas magias Y fallo dos Y fallo tres Puff He malgastado todas mis magias Sea lo tonto Espero que este viento Nos ayude a matarlo Porque si no Ya tiene la mitad de la vida Pero Vale, no es la mejor idea pegarle Guay, el viento le quita uno solo Voy a intentar combinarlo Con las pocas magias Que me queden de tierra Thunder Bueno, espero que le quite algo Vale, vamos a ver si el thunder es efectivo Si, bastante efectivo Que pena que ya no tengo Así que vamos a tirar ahora Yo que se Ice Espero que sea una magia ofensiva Porque si no estoy jodido Nunca De hecho nunca la había visto En este juego Yo creo No la recordaba Voy a tirar el ice El ice a ver que hace Vale, no ha parecido hacer mucho Así que voy a cambiar de magia De hecho voy a tirarle Los cinco vientos que me quedan Vale, vamos a usar el último stick Uf, no sé qué mierda hacerle a este boss Porque como no tengan que matar espada Estoy jodido Sin vulnerable Estoy dentro de Mierda Igual la light crusader le hace menos daño O algo Porque quitarle Vale, soy completamente atrasado Decidme en comentarios Hace cuánto que llevo esta mierda de espada equipada Porque en alguno de estos fallos de inventario Seguramente equipé La espada del principio Y por eso no le estoy quitando nada Y por eso me está costando tanto Failazo enorme Failazo brutal Bueno, vamos a pegarle ahora con la light crusader Que seguro que le quita mucho más Sí, de hecho le quita muchísimo más Joder, gente Joder Que putada no estar en directo En directo me hubierais avisado De este puto error Oh, y de hecho Esas ondas de aire Se las podemos devolver a espadazos Vale, es un poco como Gallondorf en En Ocarina of Time En el Zelda Vale, perfecto Así que vamos a esperar a esa ronda Le voy a devolver los Mierda Le voy a devolver las ondas de aire Y si no le voy a pegar A ver Vale, ahora sí que le quito vida Gente, joder Era la puta espada del principio Que aunque le pegara No le estaba quitando vida Y cuando le quitaba Le quitaba uno o dos Vale, joder Putísimo error Pero bueno Este boss va a ser mucho más fácil Ahora que tengo la La light crusader equipada De hecho me voy a curar Antes de joderla más Vamos a ver Nos metemos un pan por aquí Los tomates creo que curaban bastante Ahí está, 60 Vale, vale Pues un boss que parecía Jodidamente imposible Que solo se podía matar Con magias Ya he descubierto El error que había cometido Así que bueno Ahora va a caer mucho más fácil Espero Vale, 12 Le queda como una hostia Dos hostias Vale, solo le queda una hostia más Perfecto Una hostia más Perfecto Eliminamos al puto boss Y bueno A pesar de la manqueada Yo creo que Bueno, nos ha quedado Un capítulo bastante interesante De hecho bastante interesante Y bastante largo Porque ha durado lo que dos Igual No, no creo que vaya a cortar El capítulo por la mitad Así que bueno Nada chavales Si os está gustando En este hemos tenido Creo que tres bosses al final Dejadme un like Dejadme cualquier comentario Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Adiós